Yo ya tengo aproximadamente 5 años tomando la nutrición. Al principio fue algo muy contrastante para mí. Como estudié en la Facultad de Organización Deportiva, no nos enseñaron tanto sobre suplementación, no se tocó tanto el tema. Así que cuando mi papá se lo empezó a tomar, dice que está aquí mi papá, un aplauso, porque si no fuera por él, no estuve aquí. Él tenía problemas de taquicardias, así que él se empezó a tomar el producto en un club de nutrición. Yo en un principio no creía nada de esto, solamente ejercicio. De hecho, incluso iba a natación y al gimnasio. Iba una hora a natación y otra hora al gimnasio. Era demasiado desgastante, pero así como hacía ejercicio, pues así comía también. Se los dice alguien que de comer sabe, ¿verdad? Yo cuando era niño estuve entrenando, si no mal recuerdo, hasta los 12, 13 años. Y durante ese periodo yo comía demasiado por la exigencia del ejercicio. Creo que entrenábamos de lunes a sábado unas tres horas más o menos de natación. Así que pues el desgaste era demasiado y me quedé acostumbrado a comer así. Cuando entro a la preparatoria, que ya no nadaba, pues empecé a subir, pero dije, ah, pues estoy bien. Empecé en 65 más o menos, después casi llegaba a los 70. Me dije, ah, pero estoy bien, todavía me veo bien. 70, 73, 76. Ya fue donde dije, ya, 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 ya no puedo porque hacía demasiado ejercicio y no había ningún cambio. Así que cuando mi papá me presentó el producto, yo la verdad no quería nada, le dije que no. Muchas veces intentó hacer que me lo tomara. Yo siempre le decía que no, hasta que yo siempre le preguntaba qué era lo que contenía. Él simplemente me dijo, mira, yo sin hacer ejercicio estoy bajando de peso con las comidas, con el producto y sin hacer ejercicio. Ahí fue donde me cayó el 20 de que no era el ejercicio, sino lo que comías. Fui a la oficina, solamente con ver al principio los resultados que era de Mike, de Alan, de Adri, pues me cayó el 20 de que ellos, no sé qué estaban haciendo como para que tuvieran ese resultado. Así que, pues, me di la oportunidad de tomar el producto y actualmente de esos 76, bajé a 62 kilos. Fueron, pues, no sé cuántos, pero fueron los suficientes como para que se empezara a marcar el abdomen. Después de 62, subí a 64, pero fue en masa muscular. Y actualmente yo también soy health coach y ayudo a las personas a que también lleguen a su resultado. Les recomiendo que también para los que van empezando o los que llevan poquito tiempo con su plan, puede haber desenfoque, a todos nos pasa. De hecho, pues, yo tuve altas y bajas en ese periodo de esos cinco años que llevo. Pero lo que me ha ayudado es siempre a mantenerme aquí en esta comunidad. Porque cuando te mantienes con personas que llevan ese mismo hábito, o que tienen esas mismas metas, pues, el camino se hace más llevadero. Ve a esa gente compartiendo resultados, ve a esa gente que está cumpliendo sus metas, llegando al físico ideal. Y en mi caso, como yo escuché mucha información de muchas partes, me llegué un poco a desenfocar. Después, en este último reto que fue el del carro, entré y retomé las bases. Entonces, los primeros tres retos con los que empecé, volví a tomar ese plan que tenía y volví a tener ese cambio. Y otra vez se me volvieron a marcar los cuadros. Y así que eso les recomiendo. Para los que ya llevan un poquito más de tiempo y que sientan que se estancaron en su resultado, regresar a las bases puede ser la clave. Así que de mi parte es todo y muchas gracias.